¿Cómo dibujar a Simón? Con Stephanie Blake. Bueno, para dibujar a Simón, tienes que recordar que Simón tiene unas orejas muy, muy grandes que van a ocupar mucho espacio en el papel. Así que empezaremos en la parte de arriba del papel, en medio, dibujando sus ojos. Yo siempre empiezo por los ojos. Después le añadimos las pupilas, dependiendo de la expresión que queráis que tenga. Hoy lo voy a hacer mirando el cielo. Luego la nariz. Hay que hacer medio círculo y una línea que junte la nariz con la boca. Bueno, de momento tenemos dos círculos que son los ojos, una media luna que es un nariz, la boca y los dientes. Ahora empieza por aquí y hacia arriba una oreja bien grande. A veces me salen demasiado grandes o una más grande que la otra, pero no pasa nada, eso le da encanto. Y alejó hacia arriba otra vez. Hoy he hecho unas orejas súper grandes. Y después le dibujo el círculo de la cara para juntar las dos orejas. Y ya que tiene los ojos mirando hacia arriba, le dibujaré unas cejas así. Y luego, es bastante sencillo, los brazos los dibujo haciendo una línea así. Y las manos así. Ahora parece que no lleve nada de ropa. Le dibujaré una línea así para la camiseta y los pantalones. Y aquí también un par de líneas para dibujar las mangas de la camiseta. Y al final, puedes pensar qué quieres que diga Simón y puedes dibujarle un bocadillo. Y ya lo tienes. ¡Yupi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!